Hadid Computadoras presenta Hola que tal, he aquí la información en la Vega Noticia La sociedad dominicana muestra su preocupación por el camino de la violencia y el irrespeto que se vive en las últimas horas En un abierto desafío a las autoridades, delincuentes le quitaron la vida a dos ancianos de 82 y 85 años de edad en Santiago y Santo Domingo con la finalidad de robarle En Jarabacoa y San Francisco de Mancorís, la policía investiga a los padres de dos niños de un año y tres meses y el otro de cuatro meses Estos están siendo acusados de quitarle la vida a sus bebés Cada hora que pasa, crece el desafío a las autoridades Hadid Computadoras presentó Hasta aquí la información Les habla Apolinar García Siga conectado con la Vega Noticias Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video